Compradores, compradores, compradores que quieren una casa grande y bonita completamente remodelada en un área familiar, en Moreno Valley, al pie de Rancho Bellayo, al pie del parque, al pie del college, al pie de la high school, cerquita de los centros comerciales. Tenemos esta casa que está todavía en el proceso de remodelación, pero ya está bien bonita. Te va a gustar, te va a encantar. Vas a ver esta belleza. Mira, qué hermosa. Cuatro recámaras, techos altos, pisos de madera, todo el sistema eléctrico nuevecito, toda la plomería nuevecita, toda. Mira esta sala, grande, bien bonita, bien elegante, de lujo. Esta hermosa propiedad va a ser tuya. Está aquí en Rancho Bellayo, en Moreno Valley. Si quieres ver esta casa aquí en Moreno Valley, si la quieres comprarte, la tengo con cuatro recámaras, con tres baños. Family room con chimenea, bien bonita, la cocina bien grande, bien cómoda, completamente remodelada, todo nuevecito en esta casa. Si quieres ver esta casa en Moreno Valley, si la quieres comprar, dame una llamada, te la tengo, te la reservo. Mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505. Tengo casas en Moreno Valley, tengo casas en Riverside, tengo casas en Perris, tengo ranchos para los caballos. Gracias. 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 Gracias.